¿Recuerdan? Ayer les presentamos esta historia escalofriante de Carla, víctima de explotación sexual y sus captores fueron detenidos, pero ojo, aún no reciben sentencia. Esta es la segunda entrega del infierno que tuvo que pasar para librarse de las redes de la tarde. Me daban causar de mí. Ella me dijo que eso era lo que yo iba a hacer todos los días. Tras la agresión que sufrió Carla, Yasmín, la bañó con agua fría, la cambió de ropa y salieron de ese lugar. Ella nos llevó a un bar en donde cuando llegamos me puso a otra de las chicas que también la tenían ahí por la fuerza, pero ya llevaba más tiempo, a que me enseñaran lo que tenía que hacer. Tenía que bailar con los clientes, cobrar, darles un servicio que pasaran y tuvieran relaciones conmigo. Bueno, que abusaran de mí, porque yo era una niña de 14 años llegué a ser golpeada por los mismos clientes, llegué a llorar, llegué a decirles, estoy aquí en contra de mi voluntad. Ahí, en ese lugar, yo creo que los hombres dejan de ser hombres y también dejan de ser seres humanos. No sabemos cómo Yasmín se puso de la llamada y en menos de dos horas nos estaba moviendo del hogar. Y a esta niña la mataron. Los vimos por hasta que vi morir a la segunda chica, fue cuando intenté escaparme. Lo logré. Una de las ocasiones que Yasmín estaba tomada, yo me escapé. Le pedí ayuda a una patrulla federal. Les conté todo lo que me pasó. Me dijeron, si no te preocupes, súbete a la camioneta, nosotros te vamos a ayudar. Y nada más le dieron la vuelta a la manzana y me regresaron con Yasmín. Y le dijeron, el fin de semana regresamos a cobrar nuestro servicio por la ayuda que te dimos. La siguiente semana que me pude parar, ya no eran 20 mil pesos, ahora eran 25 mil pesos los que yo tenía que dar en 24 horas. Tenía que pagar mi vida a alguien que no me... Me escapé. La gente no me ayudaba, ¿sabes? Yo iba con tacones, con una minifalda, con un top. Iba morada de todos lados, de la cara, de los brazos. Iba llorando. Y la gente me decía que estaba mal lo que yo hacía, que me tapara. Le empezó a decir, ay, te fuiste con tu novio y tus papás llorando. Cuando yo entré, mi mamá estaba sentada doblando mi ropa y mi mamá me volvió a ver y me dijo, yo sabía que tú ibas a regresar. Y en el operativo rescataron a siete chicas junto con mi prima. Y detuvieron a 11 personas. Una de ellas la dejaron libre porque en aquel entonces aún no era mayor. No seas consumidor de abuso sexual porque te lo dice alguien que vivió esta situación y que en verdad si no hubiera un cliente, pues ni siquiera existiría la trata. ¿Cómo se acaba con la trata de personas cuando deja de haber clientes? Y repítense eso la próxima vez que decían pagar por una mujer y contarse el cuento de que lo está haciendo por voluntad propia. En el 2022, la campaña contra la trata de personas Puedes Verme iniciará principalmente en redes sociales en México y Latinoamérica. Autoridades de nuestro país aseguraron que el principal problema de este delito es la indiferencia de la sociedad y la necesidad económica de las víctimas. El número telefónico para denunciar trata de personas es el 800-5533-000.